Manda los amigos de la cocina de Keman, para hoy tengo estas bombas que son tremendas, profiteroles de chocolate, mirá. Para los profiteroles necesitamos manteca, agua, leche, harina, huevo, super huevo, azúcar y sal. Vamos a ubicar en una olla el agua y la leche, agregamos la manteca, ubicamos la sal, también el azúcar y revolvemos. Cuando rompe hervor, retiramos del fuego. En ese instante vamos a agregar de una toda la harina junta. Allí con cuchara de madera vamos a revolver y vas a ver que la masa se despega. La dejamos entibiar, preparamos los huevos, huevos super huevo, utilizaremos dos unidades y nos van a salir con todo esto 20 profiteroles o bombas. Allí tenemos que integrar muy bien toda la masa con los huevos. Los llevamos a manga y vamos a ubicar en una base de silicona. Allí le das la forma a los profiteroles y los mandás al horno. En la descripción tenés todo perfectamente detallado. Una vez que van creciendo se tienen que dorar levemente por afuera hasta que te queden así. Están divinos y yo con una manga con chocolate, algunos los hice rellenos. Probalos, son realmente sencillos y exquisitos. Profiteroles o bombas de chocolate. Mirá la textura que tienen. Te espero con más recetas en la cocina de Gelsmann. Chau.